Hola mis queridos amigos y amigas de FEMAS Café. Hoy nos encontramos con una alegría por tres razones importantísimas. La primera es porque está siendo un día precioso afuera. Segundo, porque hoy es 3 de octubre y empezamos con el tránsito de la fiesta grande de San Francisco mañana. Y tercero, porque tenemos con nosotros a Doña Antonia, Antonia Cutis, la mamá de nuestro querido, y voy a decir amigo, Viato Carlos. Un joven, un joven amante de la Eucaristía, amante de nuestro Señor, pero también amante de su época moderna, como muchos jóvenes hoy en día, con un aparato como este, trayendo el Evangelio a muchísimos, utilizando la tecnología. Gracias Antonia por estar con nosotros, por tomar su tiempo, de querer estar acá y de venir a Estados Unidos, y de querer compartir, más que su pensamiento, su corazón como mamá de Carlos. Gracias. ¿Podría contarnos un poquito de Carlos como persona? ¿Cuáles eran sus pasiones, sus gustos, sus pasatiempos, comida preferida? Sí, Carlos era un chico de este tiempo, como todos los chicos, pero era un chico que su vida ordinaria, como la vida de todos, debe ir extraordinaria porque ha ponido a Dios en primer lugar en su vida. Ha hecho la primera comunión cuando tenía los siete años, escribió en esta ocasión, estar siempre unidos a Jesús, esto es mi programa de vida. Y siempre mantenía este programa, empezó a ir a la misa cada día, a hacer la adoración eucarística cada día, o antes o después de la misa, y esto era espiritualmente donde traía a todos, su energía a todos, porque de Jesús se traía energía. Y naturalmente hacía una vida normal, como todos los chicos, los estudios, los amigos, los deportes, aunque si no tenía un particular deporte que le gustaba, pero probaba hacer muchos deportes. Pero lo que naturalmente era su vida, era también una atención por los mendigos en particular, porque ellos habitábamos en el centro de Milán, en el barrio central, donde están muchísimos mendigos en la calle. Y a la hora Carlos se interrogaba, yo tengo todos, tengo que comer, tengo donde dormir, y esta gente está en la calle, no tiene nada. Y a los nueve años empezó a organizarse como una cárizas doméstica. Llevaba a saca a dormir, llegaba a coberta, comida, y después cada persona que estaba en la calle, que tenía un nombre, entonces tenía el recipiente de Emanuel, el recipiente de Francisco, etc. Por decir que era verdaderamente organizado. Y tenía este papel también, por explicar, por dar a estos mendigos, dónde ir, por preguntar una habitación popular, o dónde ir, por ducharse, o por traer ropas, porque era muy importante, por Carlos, también donar consejos, porque no es solamente dar el dinero, dar la comida, pero también hablar con esta persona, ser próxima de esta persona. Tener un encuentro con esa persona. Un encuentro hoyo con hoyo, corazón con corazón. Exactamente. Y por Carlos, cada persona era especial, era un mundo. Cuando saludaba a la gente, siempre con el sorriso, cuando caminaba en la calle. Qué interesante, porque cuando conocemos a Carlos muchísimo, en su amor por la Eucaristía, pero también usted nos está hablando acá, de la parte de ser Eucaristía, de llevarme yo también. He estado, he comulgado a Cristo. Voy a la iglesia, está mi Señor ahí, oro con Jesús, Eucaristía, pero después cuando voy en la calle, porque leía de que cuando él estaba en la escuela, él defendía a compañeros de la escuela, de bullying, de acoso. Acoso es todo lado. Eso es ser Eucaristía. Él estaba también saliendo en defensa de aquellos que no podían hablar por sí mismos, o defenderse de sí mismo. Qué hermoso, que no es solamente centrarse en esta parte, sino en la parte cotidiana de la vida, y sobre todo aquellos más necesitados. La Eucaristía pregunta de ser próximo, ¿no? La Eucaristía. Tenemos que ser próximo. Yo estoy aquí en Estados Unidos, estaba en Nueva York, ¿no? Alora cuando entraba en la ascensora, saludaba, ¿no? Buenos días. Ninguno me respondió. Y Carlos era uno que caminaba por la calle, encontraba uno que no conocía, leía de un sorriso. Y tú eres esta persona que cambiaba, ¿no? Porque también un sorriso, un sorriso puede cambiar el corazón de una persona. Me está valorando como persona, me ve. Sí. Qué lindo. Y lo que ocupan nuestro mundo. Yo pienso que esta es una sociedad muy individualista, donde no existe más humanidad, tal vez. Ahora tenemos que regresar a nuestro origen, que es de amar, pensar que somos todos hermanos y hermanas. Correcto. Que el mundo es uno, solamente uno. Correcto. Yo soy hijo. Mi mamá tiene ahorita Alzheimer. Pero desde que yo era pequeño, como en la edad de Carlos, cuando él estaba con ustedes, siempre mi momento sagrado e íntimo con mi mamá, y aún hoy, a mis 51 años, cada vez que voy a Costa Rica, es a recostarme en los regazos de mi mamá. Poner mi cabeza, yo me acuesto, pongo mi cabeza, mi mamá toca mi cabello, nosotros decimos piojito. Y yo me quedo ahí dormido. Yo no digo nada. Mi mamá no dice nada. Pero yo sé, ella está ahí, siento su amor, su protección, no hay nada más. Ella está ahí, yo estoy ahí. Ese es el momento más sagrado, íntimo, mío, con mi mamá. Y yo todavía hago eso, a mis 51 años. ¿Cuál ha sido, si usted quiere compartirnos, no se sienta obligada, aquel momento íntimo, sagrado, de usted con Carlos? Seguramente, yo tenía una proximidad de Carlos muy fuerte, porque mi marido trabajaba muchísimo, vivió menos que mí, con mi hijo. Y teníamos una unión especial, en este amor por la Eucaristía, amor por la evangelización. Y eso es el momento más íntimo, ¿sí? Carlos te abrazaba, era un chico muy amoroso, también el padre, ¿no? Tenía mucho, era muy generoso, muy amable con todos, no solamente con mí, que era la mamá, pero también con la persona que trabajaba en mi casa, con los amigos, las amigas, era muy, muy amable. Pero, naturalmente, yo pienso que esta intimidad que teníamos, era sobre todo, en vivir la misma misión, en pensar que es una misión, aquella de hacer conocer la Eucaristía. Hemos hecho muchísimo viaje juntos, por hacer en Europa, fotos de lugares donde está, santuario eucarístico, porque no se trovaba aquello tiempo, este material, ¿no? Las fotos, ahorita es mejor, pero antes era muy difícil, ahora teníamos que hacer un viaje por traer esta foto, de estos lugares. Y esos viajes los unían los dos, obviamente. Este viaje nos unía muchísimo, porque era una misión que vivíamos juntos. Cuando se murió, digo, Carlos, ahora vamos a trabajar, yo de la tierra, tú desde el cielo. Y esa es mi pregunta que tenía también, porque a veces, como sacerdote, cuando personas mueren seres queridos, yo les digo, conversen con sus seres queridos. Físicamente ya no están con nosotros, pero están todavía en el cielo. Habla con tu papá, con tu mamá, con el que ha fallecido, sigue hablando. Me imagino que usted todavía habla con Carlos. Cuando viene y tú caminas y hablas y Carlos, ayúdame en esto, no sé cómo le decías tú, ¿todavía conversas con él espiritualmente? Seguramente, Carlos me ayuda muchísimo, pero sobre todo, Carlos, yo soy, no puedo decir, por una cosa, soy la subsecretaria, soy divinita la secretaria de Carlos, entonces yo tengo secretaria, pero yo soy divinita secretaria de mi hijo, y ahora tengo que trabajar muchísimo por ello, porque me preguntan, ¿hacer esto? ¿hacer esta? Muchísimas cosas. Y dice, cálmate, cálmate. Cálmate, trabajo más por Carlos que por mí, y entonces es un trabajo muy, muy serio, muy severo, el voz que tiene en el cielo. Él sigue a Jesucristo, y cuando le dice sí a Jesucristo, lo toma en serio. Sí, sí. El sí a Dios es, ok, de verdad, pues sí. Es un boss. Exactamente. El boss mayor es Dios, y después Carlos es mi boss. Exactamente. Yo tuve un hermano menor, y él está en el cielo ahora, y él falleció hace muchos años, tenía 16 años. Él sufría de bullying, de depresión, y un día él se cansó, y se quitó la vida. Ah, puede ser. Hoy en día hay muchos jóvenes, adolescentes, que sufren mucho, que pasan solos, con depresión, que se burlan de ellos, que no son queridos, aceptados en el mundo. si usted como mamá de Carlos, ¿qué crees que Carlos le diría a ese joven? A Carlos le diría, ¿qué le diría a Carlos al joven? Cierto, seguramente. Carlos le diría que tú eres especial, tú eres único, todos nacen como original, pero muchos mueren como fotocopias. Ahora, yo diría que el problema es comprender que nosotros tenemos una misión especial, cada uno de nosotros. La imprenta digital, ¿no? La imprenta, son diferentes una de la otra. Es decir, que cada uno es único, irrepetible, y que Jesús, por cada uno de nosotros, tiene un proyecto especial, una misión especial, y ha preparado un lugar en cielo por nosotros, por cada uno de nosotros. Y ahora, tenemos que vivir esta cosa del acoso, del bullying, comprender que no importa si en internet me hacen así con el dedo, o me hacen así. ¿Qué importa? Son criaturas. Que lo que tú tienes que pensar es que lo que piensa Dios de ti, porque esto es lo más importante. Tú eres especial, Dios te creó, y en esta creación está la especialidad, y tú eres la imagen de Dios. Y Jesús no dice, sea perfecto como es perfecto, el Padre que es en el cielo. Ahora, tú no tienes que pensar aquello que dice la gente. No yo, pero yo, dice Carlos. No el amor de sí, pero el amor de Dios. La tristeza es la mirada hacia sí mismo, la felicidad es la mirada hacia el cielo. Tenemos que pensar siempre a Dios, tenemos que pensar en la vida eterna. Esta vida es pasajera. No importa si la gente nos dice, están visualizaciones por el perro. Millones de visualizaciones por el perro especial. ¿Qué importa si somos influencers? Influencers de Dios tenemos que ser. No influencers de qué? Del mundo. Pero el mundo va a pasar. Va a devenir pulvo. Lo que importa es cuánto hemos amado a Dios y nuestro próximo. Esto es el valor de nuestra vida. Si no es una vida de fallecimiento. Yo puedo devenir la influencia más importante, la actriz más importante, el hombre más rico del mundo. No importa porque cuando tú vas a morir, Dios te va a adjudicar por cuánto tú has amado a Dios en tu vida y cuánto has amado a tu próximo. ¿Qué cosa he hecho yo por mi próximo? ¿Qué cosa he hecho yo por ayudar a las almas a la salvación? ¿Qué cosa he hecho yo por Dios? Esto es importante. Si no es un fallecimiento todo el resto. El artificial. Mañana es la fiesta de San Francisco y no puedo irme sin preguntar qué encontró Carlos en el poverelo de Asís. Que lo atrajo y que dijo quiero que cuando muera y pase a los brazos del Señor me entierren en Asís y que ahora su cuerpo está ahí. ¿Qué vio en Francisco de Asís? Francisco es un santo extraordinario. Es el primero estigmatizado. Es un santo eucarístico porque él iba dos veces al día a la misa. Era el santo alter Christus. Un otro Cristo. Porque era un evangelio vivido en la tierra. Es el evangelio. Era como mirar el evangelio con Francisco. Y yo pienso que es el santo que ha más amado a Jesús. Dice a Santa Margarita Lacocque que Jesús desapareció. Él dice que Francisco es el santo que más lo ha amado. Imagina cómo era... Qué grande, qué grande, qué grande santo era. Pero, naturalmente, Francisco era también muy humil. Humano. Humano. Humil. 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 How do you say it? Humanizado. No, no, humanizado. Oh, humilde. 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 La humilde de Francisco era extraordinaria. La humildad. La humildad. Francisco, infinitamente pequeño, ¿no? Ya, menor. Porque Carlos dice siempre, no yo sin Dios. No el amor de Dios, sino el amor de Dios, ¿no? Porque tenemos siempre este ego, grande como una montaña. El problema es hacer espacio en nosotros por Dios. Porque si lo más pequeños nosotros somos, lo más Dios puede con nosotros hacer grandes cosas. El vaciarse. El vaciarse. Que es el pasaje, dice que ante la Eucaristía, Francisco hablaba del vacío de Jesús que se vacía a sí mismo para darse. Y sí, porque cada día cuando el sacerdote celebra la misa, dice Francisco, Dios se abaja de su lugar, su trono regal, por venir en la pobre mano del sacerdote. Eso es la gran humildad. Y la humildad es la virtud que inventó Jesucristo. No está en las otras religiones, la humildad, la virtud de la humildad. Y es importante comprender que, porque la humildad, la virtud de la humildad, es el contrario de la caridad, es lo mismo. Humildad y caridad son juntos. Si yo falto de caridad, es una falta de humildad. Y viceversa, ¿no? Porque si, y ahora es muy importante comprender que nosotros tenemos que comprender que sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Como el sarmiento es la vida. Si voy a cortar el sarmiento, no importa fruto. Y Jesús mismo nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Esto es importante comprender. Y ahora la Eucaristía, que es Dios en nosotros, cuando comemos la Eucaristía, en la Eucaristía Jesús nos ayuda en esta virtud de la humildad, de la caridad. Nos va a nutrir nuestro, a ofrir nuestro corazón, que es cerrado. Y ahora esto es el motivo por qué Carlos llamaba la Eucaristía mi autopista hacia el cielo. Porque a través de la Eucaristía, verdaderamente tú haces una autopista veloz. Porque Jesús te transfigura muy rápidamente. Y va a probar cómo hacía Carlos cada día la misa, cada día la adoración eucaristía. Va a ver que va a devenir extraordinario, muy pronto. A Carlos también se le considera que es el patrono, uno de los patronos de los evangelizadores digitales. Y hay muchos hoy en el mundo. Y hoy en día el Dicasterio de la Comunicación ha invitado a esta reunión de evangelizadores digitales. Y reconociendo que hacen un rol y un papel en el mundo de hoy. ¿Qué le diría a usted que ha continuado, que es la secretaria de Carlos ahora, pero en este mundo también digital, ¿qué le diría a aquellos como yo que queremos evangelizar utilizando hoy en día estos aparatos y estas cosas? Yo diría que usted tiene un medio extraordinario. Imaginen a San Francisco saber que tenía que viajar por meses, en meses, por ir a los lugares donde tenía que... Y nosotros, un clic, tenemos la posibilidad de evangelizar. Ahora, si no evangelizamos, es un fallecimiento total. Porque con los medios que tenemos, Internet es un potencial enorme porque Internet tiene las partes negativas, la pornografía, toda esta cosa, el acoso que puede ser también con Internet. Pero tiene también una luz, un potencial de luz enorme. Y ahora es importante comprender que tenemos que ser esta luz a través de Internet, que verdaderamente es un medio, es un dono. Para mí es un dono que Dios nos ha hecho. Porque a través de Internet verdaderamente se llega muy, muy rápido en todos los lugares. Si yo puedo hablar con uno en China, en Japón, en India, y yo lo veo, porque yo me conecto con todo el mundo. Porque Carlos tiene devotos en todo el mundo. Y esperamos que sigamos conectados. Y en un segundito voy a conectarme con el Japón. Y en un segundito con India. Es increíble eso. Si pensamos, es increíble. Mi última pregunta ya. Usted sabe muy bien que aquí en Estados Unidos estamos viviendo un avivamiento eucarístico. Muchos católicos han expresado no creer en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía lastimosamente. Y por eso hay que avivar, continuar esta misión evangelizadora que inició su hijo hace años atrás. Y con toda la recopilación de información de los milagros eucarísticos, de transmitir esto a través de la website, de diferentes videos y diferentes fotografías e información. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dar a toda la gente de Estados Unidos que estamos viviendo este avivamiento eucarístico durante estos dos años acá? Tenemos que comprender que esta exhibición de los milagros eucarísticos, Carlos, la ha hecho primeramente porque decía que en frente de un concierto, un match for food, están colas de gente, ¿no? En frente del tabernáculo no están estas colas. Entonces, él enseñó el catequismo por cinco años. Veía esta falta de fe. Entonces, sabía que estaban estos milagros eucarísticos. Fue inspirado a hacer una exhibición visual. Y esta mostra está yendo en todos los continentes. Es un medio muy poderoso por hacer comprender a la gente que verdaderamente en el pan y en el vino consagrado está la real presencia de Jesús. Si usted piensa que el último milagro eucarístico se pasó en Leñica, en 2013, donde una hostia se transformó en carne. Aquí, después de un análisis muy científico, es una parte del corazón, el miocardio. Y Jesús es amor. Él nos muestra qué cosa. Su corazón. Porque en la eucaristía está el corazón de Dios. Y ahora es como el emoji que se envía, ¿no? A hoy, muchos emojis de corazones, ¿no? Exactamente, sí. Y Jesús nos envía su emoji a través de la eucaristía, su amor. Y nos hace comprender que verdaderamente en la eucaristía está su presencia. Y su esencia es el amor. Nos muestra su esencia. Y ahora, Carlos dice que nosotros somos mucho más afortunados de aquellos que vivieron cerca de Jesús más de dos mil años hace. Porque esta gente, por ver a Jesús, tenía colas de gente. Jesús alrededor tenía muchísimas. No era muy simple hablar con Jesús, tocar a Jesús. Pero por nosotros es bastante salir de nuestra habitación y ir a la iglesia más cercana. Y tenemos Jerusalén con nosotros. Tenemos el tabernáculo. Y tendrían que visitar este tabernáculo con la misma devoción de cuando hacemos el pernicinaje a Jerusalén. Que en el fondo, si nosotros pensamos, Jerusalén ha vivido muchos años. Pero en cada tabernáculo, Él vive, es un vivo. Tenemos un vivo. Yo estaré con vosotros hasta la fin del mundo, dice Jesús. Y verdaderamente, Jesús está presente realmente. Y ahora, esta es la cosa más sobrenatural de la tierra. Y una vida eucarística es decir una vida de felicidad. Porque Jesús te dona la paz, la joya del corazón. Verdaderamente te transfigura. Te ilumina. Y aunque si la vida es difícil, porque, como decía Carlos, siempre en el Golgora tenemos que salir todos, ¿no? Porque no somos inmortales. Pero con Jesús la vida tiene otra cosa. Comprendemos la vida de manera diferente. Vemos las cosas de manera diferente. Y la eucaristía verdaderamente es la comida de los ángeles. Es verdaderamente la cosa más importante. Porque Dios que nos transforma, Dios que nos diviniza. Esta es nuestra misión. Hacer la voluntad de Dios. Viver a la presencia de Dios. Esta es la misión que tenemos que realizar. Esto es posible ya en esta vida. Vivir a la presencia de Dios. Que es una anticipación del paradiso. Amén. Muchísimas gracias, doña Antonia, de cariño. Gracias. Yo no he estado viendo a ustedes que nos miran porque al ver a Antonio es como que estuviera hablando con Carlos. Y sinceramente, pues, dice que siempre uno, la madre, transmite lo del hijo, el hijo de la madre. Y entonces, yo no sé cuándo volveré a ver a doña Antonia. Entonces, mi enfoque estaba mirándola a ella, más que verlos a ustedes. Gracias por la linda conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias por su mensaje. Gracias por continuar la misión que Carlos inició. Y que usted arduamente continúa. Y que ojalá muchísimos de nosotros quizá podamos comprender lo importante que es tener a Dios en nuestro corazón. A Jesús en nuestras vidas. Y poder realmente ser como Carlos de llevar ese Jesús a otros. En tantos lugares que se necesitan realmente una presencia de Jesucristo. Pero un Jesucristo que está vivo, presente. Y donde nos vamos a alimentar y nutrirse en la Eucaristía para ir después a trabajar en el mundo en que vivimos. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Que no sea ni la primera ni la última. Y muchísimas gracias de corazón. Dios nos los bendiga a todos. Hasta luego. Gracias.